León, Manjar de Reyes La sorpresa de que ya han pasado 15 años de aquel dolor era la reacción compartida. 15 años de una mañana, la del 11M, que cambió no sólo el rumbo del país, sino que también se clavó en el corazón de todos, como la metralla que tanto daño hizo, en aquella fría mañana de marzo. Autoridades políticas y sociedad civil han querido guardar un minuto de silencio frente al Ayuntamiento de León en Ordoño II, convocados por la Federación Española de Municipios y Provincias, con motivo del 11M. 15 años en los que recordamos, pero también 15 años y hoy lo recordamos para no olvidar. Creo que es bueno recordar, que es bueno no guardar rencores, pero también es bueno no olvidar. El reconocimiento a la solidaridad de la sociedad española, que supo estar a la altura de las circunstancias y que cada uno, desde sus posibilidades, pues demostró la capacidad de abordar con generosidad este problema. Que supo estar alerta, porque siempre el terrorismo lo que busca es sorprender y hacer daño donde más duele. Mantener la memoria de todas las víctimas, y no solamente de las víctimas y de sus familiares que siguen sufriendo la pérdida sufrida en aquel día, sino de todos los españoles. Un minuto de silencio culminado por un cerrado aplauso con el que recordar no solo a las 192 personas fallecidas, sino también el dolor que provocó en todos la injusticia del terrorismo.